Bueno, seguimos en la Expo Franquicias 2018, vamos a hablar con Glenda porque hay una parte dulce también en toda exposición. Y bueno, y se ha venido con su marca con Dreamer. ¿Cómo estás, Glenda? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, contale un poquito a la gente cómo fue la experiencia de la Expo. Muy linda, muy nueva para nosotros porque nunca habíamos estado en una Expo de Franquicias, así que... Estuvimos en muchas Expo, pero en Franquicias no, así que fue muy nueva y positiva. Bueno, ¿y cuál es la reacción de la gente cuando mira los productos que tenés? Se pone muy contenta de vernos acá porque siempre nos vio en diferentes locales que no eran Dreamer propios, entonces dice, uy, Dreamer, bien, van a poner locales. Me contabas que lo vean en muchas estaciones de servicio de todas las banderas, entonces también vale referente, a la gente le gusta eso. Lo que sucede con Dreamer es eso, tiene casi 30 años en el mercado y desde el principio se pensó como una fábrica de chocolates mayorista para vender en todo el país. Y eso fue lo que hicimos, vender en todo el país, en confiterías, panaderías, casas de regalo, estaciones de servicio, free shops, florerías, vinotecas. ¿Cómo es la fábrica? ¿Tienen una fábrica de tipo industrial? Es una fábrica industrial, muy industrializada, hay mucha maquinaria, hay mucha capacidad de producción también, pero es una fábrica muy pequeña. La gente que la viene a visitar dice, wow, es como una mini fábrica, como podría ser una grande, pero todo en un espacio muy reducido porque estamos en Saavedra, en Capital y los espacios son más reducidos que por ahí en Provincia. ¿Y quién empezó el emprendimiento? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Y esto que a partir de algún momento, si tengo que salir adelante, tengo que largar con él? No, fue un momento, tenía 45 años, así que supongo que era la, porque a los 40 le agarró la crisis de los 40 y empezó a hacer un montón de cursos de un montón de cosas y cuando hizo un curso de huevos de Pascua, era una gran cocinera, hizo curso de huevos de Pascua, se enamoró completamente de la materia prima y le dijo a mi papá que mi papá tenía su empresa y todo. Ella trabajaba, siempre trabajó de otras cosas, ella es profesora de filosofía y letras, representó a escritores, así que, y después trabajaba con mi papá en el banco de imágenes en la década del 90, 80 y 90, y cuando se enamoró del 90 del chocolate y dijo, quiero hacer una fábrica de chocolates y mi papá le dijo, para, vamos de a poquito. No, 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 quiero hacer una fábrica de chocolates y que sea una fábrica mayorista de chocolates y le dijo, pero, y en seis meses estaba puesta la planta, obviamente no era lo que es hoy, pero en seis meses tenían comprado el lugar, había estado trabajando con tres personas, así que. Qué bueno, y vos naciste ya teniendo la fábrica o. Yo tenía, cuando ella lo puso, 15 años, estaba en el colegio. O sea, que fue un desafío tuyo ir incorporándote en la fábrica. Bueno, no me incorporé desde el principio, la verdad, entré como a los 20 y pico a trabajar desde abajo de vendedora y fui pasando por todos los, por todos, por todos los puestos porque quería, la verdad, me parece que es súper importante cuando alguien entra en una empresa familiar, empezar de abajo. Y esto de la franquicia fue una apuesta tuya, decir, bueno, a ver, esto de la venda por mayor es muy linda, pero muchos hacen el click o ese cambio y dicen, bueno, a ver, ¿cómo hago una franquicia? ¿Cómo fidelizo mi marca y no tengo problema con competencia o demás y ya me dedico solamente a despachar? ¿Ya tengo impuesta la marca? ¿Esto fue mi idea tuya? Es una idea de todos, la verdad que también la gente te lo va pidiendo el mismo cliente, te va diciendo, bueno, pero ¿por qué no ponen bombonerías ustedes? Se puede, el chocolate también es una materia prima que se puso muy de moda y así como antes el vino no, de repente una copita de vino, bárbaro, con el chocolate medio que pasó lo mismo. Entonces se fue poniendo de moda, bombonerías hubo siempre, hace muchísimos años, casi 100, te diría, en Buenos Aires. ¿Casi 100 monerías? No, casi 100 años. Ah, 100 años, por favor. Monería. Así que, digo, es algo que el argentino consume, no es algo nuevo. A la verdad siempre es bueno para un regalo, para una ocasión. Exacto, así que lo que queremos, lo que hizo Dreamer en realidad fue salir de lo tradicional del chocolate. Cuando nosotros arrancamos en el año 92 con chupetines de chocolate, la gente no sabía qué hacer con el chupetín, lo guardaba, era tan un objeto de regalo que no sabía qué hacer y lo guardaba. Me da lástima comerlo. Te juro, sí, sí, pasó muchísimos años eso, te diría que los primeros 15 años pasó eso. Y bueno, después se entendió que el chocolate además, digamos, podía decir algo, ¿no? Antes uno regalaba el chocolate por el simple hecho, obviamente, de regalar algo que es rico. Y esto, lo que, Dreamer lo que hizo fue agregarle la emoción dicha con una forma, ¿no? Por eso le llamamos a Dreamer... Ahí entra la parte filosófica de tu mamá, la parte de escritora. Filosófica y de marketing. Por eso llamamos a Dreamer la fábrica de emociones, porque es eso un poco. Poder regalar algo sin decirlo, ¿no? Muchas veces. Bueno, y la gente al ver la marca, bueno, han hecho degustaciones, que creo que es importante el que la gente pruebe, ¿no? El producto. Vemos muchas marcas de alimentos que no hacen degustaciones. Y yo digo, si están en una exposición, no lo entiendo. O sea, ¿qué estoy vendiendo? ¿O estoy vendiendo la marca? Y está muy bueno eso. Yo también me pregunté eso, digo, pero si están, tenés que hacer degustación. Bueno, ojalá algún día podamos ir a visitar la fábrica y mostrar cómo se fabrica el chocolate. Pero bueno, si hacíamos un balance de la expo, fue muy buena. Muy buena, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, Brenda, mucha suerte y bueno, ojalá que puedan seguir con este camino mayorista de armados sucursales propios. Muchas gracias.